Gracias, doctor. Lo recibimos con un aplauso y escuchamos atentamente su intervención. Muchas gracias. Muy buenos días. En principio, saludar la presencia de nuestro ministro, doctor de Justicia, doctor Félix Chero Medina, abogado, agremiado, también perteneciente a la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, doctor Víctor Rolguarte, alcalde de nuestra provincia de Cusco, doctor Robert Chávez Hurtado, director de defensa pública de nuestra región, licenciada, o perdón, doctora decana de nuestra facultad, Demia, doctora Demia, decana de nuestra facultad de Derecho de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, la otrora facultad de jurisprudencias, donde estudió Tobía María Trinidad Enríquez, licenciada, midre, directora de Cultura del Cusco, doctor Julio Ríos, representante de la facultad de Derecho de la Universidad Andina del Cusco, doctor, nuestro decano del ilustre Colegio de Abogados de Lima, que también nos visita, el doctor César Bazán Naveda. Quiero resaltar también la presencia de nuestros regidores, consejeros, abogados, que están presentes, doctor Marco, doctor, gracias por venir, a nuestra presidenta de la Asociación de Estudiantes de Derecho del Perú, Diana, nuestro presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho del Cusco, Jonathan, Wilfredo Murillo, uno de nuestros regaltech, uno de los grandes personajes, diría yo, del país, que viene también a esta ciudad, está presente en la parte posterior, para hablarnos sobre todo lo que es transformación digital, el doctor Fernando del Maestro Puccio, con esfuerzo del Ministerio de Justicia, la doctora Ariadna, también temas de transformación digital, colegas, gracias por estar presentes y hacer que esta feya internacional jurídica, especializada en libros de derecho y transformación digital, sea una realidad. Estamos en este gran escenario, en este gran local, como es el de la Casa de la Cultura, que nos alberga a cada una de las editoriales de este país, Pacífico, Palestra, Gaceta, LP, también tenemos las empresas de transformación digital y las instituciones presentes también afines al derecho. Leer, investigar y escribir es el objetivo de esta Feria Internacional Jurídica. Queremos más estudiantes de derecho y abogados que lean, que investiguen y que produzcan estos libros que ahora hemos podido leer. Esa es la esencia y el objetivo para las universidades es que ahora tengamos más estudiantes que puedan graduarse con tesis. Esto es importante porque nos permite seguir creciendo profesionalmente y tener mayores representantes a nivel nacional e internacional. Yo quiero resaltar el premio que vamos a otorgar en esta Feria Internacional Jurídica, el premio María Trinidad de Enríquez. Ella, como bien se han referido ya, es la primera jurista latinoamericana. Edu Candina, a nuestra banda que está presente ahí, bienvenidos, disculpen, no los he hecho mención, pero ustedes han dado lugar a la estudiante María Trinidad Enríquez. De ahí, de este colegio bolivariano es que postula la Facultad de Jurisprudencia y finalmente nos deja todo este gran mensaje de haber luchado por el género, porque todas las mujeres puedan estudiar y puedan graduarse finalmente. Ese gran mensaje ha sido recogido por el Colegio de Abogados, por la Junta Nacional, por los estudiantes que también han instituido los estudiantes, que el Día del Estudiante de Derecho del Perú sea el 5 de junio, el día de su natalicio de María Trinidad, y esto gracias a la Asociación de Estudiantes de Derecho del Perú y que de seguro vamos a seguir cultivando como así. En la Junta Nacional también hemos aprobado que el Día de la Abogada Peruana se celebra el 5 de junio. Entonces, nos vamos sumando cada vez más en ese esfuerzo conjunto de que la Abogacía Nacional siga creciendo. Finalmente, quiero resaltar que en esta feria internacional, aparte de las editoriales, las empresas de transformación digital y las instituciones del Estado afines del derecho y privadas también, aparte de ello, vamos a tener la presencia de varios juristas muy reconocidos en el país. Está el doctor Juan Monrón Gálvez, riguroso y estudioso del derecho procesal civil. Y también viene a esta feria el doctor Fernando de Maestro Puccio, que nos va a hablar sobre temas de ética, el doctor Wilfredo Murilo, que nos va a hablar sobre temas de transformación digital, la doctora Ariana, que nos va a hablar también sobre temas de transformación digital, el doctor Yoni Tupayachi, reconocido constitucionalista, asesor del Poder Judicial, viene también a nuestra feria a presentar sus libros en materia de derecho constitucional. El doctor Arizabel, uno de los expertos investigadores en temas de tesis, que también desde la ciudad de Puno nos visita a esta feria. Y así también vamos a tener mesas temáticas de trabajo en temas de gestión pública, derecho tributario y otras áreas que van a entregar los resultados y sus conclusiones para el día de la clausura. Todo esto es posible gracias a la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, porque ahí hemos instituido esta feria, que anualmente se va a llevar a cabo en todo el país. Ahora en su primera edición en el Cusco, la segunda edición ya lo ha pedido Arequipa, va a hacerlo Arequipa, y así sucesivamente y de seguro que será más grande anualmente en la medida que se vaya realizando y con el apoyo y esfuerzo del Estado. Y agradecemos en ese esfuerzo al Ministro de Justicia y también a las instituciones privadas quienes apuestan por crear este tipo de espacios para motivar, para incentivar a los estudiantes y a la Abogacía Nacional. Muchas gracias. ¡Que viva la Abogacía Nacional! ¡Que viva la Feria Internacional Jurídica! ¡Que viva! Muchísimas gracias. Las palabras del doctor Mike Pilar Esrado, palabras centrales de inauguración de esta Feria Internacional Jurídica en Cusco. A continuación, señoras, señores, prensa local, prensa nacional y distinguidos invitados, con nosotros, las palabras de inauguración de la Feria Internacional Jurídica a cargo del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, con ustedes, el doctor Félix Chero Melina. Buenos días con todas y todos. Estimado alcalde, gracias por esta receptividad. Llegar a Cusco es llegar con honor, pero contagiarse de la cultura, de la tradición y de la hospitalidad de su gente. Luchadora siempre, pero también muy hospitalaria y eso me consta cada vez que he venido por acá. Estimado Mike, amigo, colega, hermano, en esta gran jornada que hemos impulsado a nivel nacional para posicionar el mensaje académico, jurídico, junto con los estudiantes de Derecho, quienes ahora son nuestros aliados a través de la Asociación de Estudiantes de Derecho del Perú y los estudiantes de Derecho de todas las regiones de nuestro país. Estimados decanos de las facultades que nos visitan el día de hoy, estimado decano del Colegio de Abogados de Lima, estimado director de la Defensa Pública, estimados consejeros regionales, regidores, estimados amigos y amigas, representantes de las distintas instituciones públicas y privadas y también de las editoriales, y de instituciones académicas que están con nosotros el día de hoy. Cuando alguna vez, como estudiante de Derecho aún, leía ese maravilloso libro escrito por Fiero Calamandré, Elogio a los jueces, escrito por un abogado, creo que me llenó de inspiración y debe llenar de inspiración a todos los hermanos que algún día tengamos en nuestras manos un texto que se titule Elogio a los abogados escrito por un juez. Porque creo que debemos no sólo empoderar, sino revalorar el rol del abogado en nuestra sociedad. Que está muy venido a menos, por cierto. Que está muy venido a menos por este estándar ético que no hemos sabido cuidar y valorar. esto marca el inicio de todo un trabajo coordinado con las instituciones. Es muy reconfortante para nosotros que estén acompañándonos el Tribunal Constitucional, que nos estén acompañando el Jurado Nacional de Elecciones y todas las instituciones que se han dado así el día de hoy. Esta Feria Internacional marca todo un plan de actividades que se tiene con el doctor May y la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. Con las instituciones que se dan el día de hoy, con los estudiantes de derecho organizados y estoy seguro que se va a replicar a nivel nacional y se va a mantener en el tiempo. Pero además tenemos un convenio firmado con el Centro de Capacitación del Ministerio de Justicia con la Junta Nacional y esto nos va a permitir no sólo realizar grandes eventos académicos sino intercambiar material de estudio intercambiar toda nuestra base digital que tiene que ver en producción normativa. Dentro de este convenio está por aquí también con nosotros un gran expositor que estará dictando una conferencia en el marco de este congreso. Pero más allá de estas buenas intenciones creo que también tenemos que promover lo que ha dicho el doctor May y lo que ha dicho nuestro alcalde la lectura. Hemos aprobado hace dos meses la política nacional de lectura en el Consejo de Ministros. Creo que la era digital es buena todos los servicios informáticos son excelentes pero todo aquel que está bien formado en nuestro país es porque siempre tuvo un libro en las manos. Y no olvidemos el primer mandamiento de nuestro decálogo estudia el derecho se transforma constantemente si no sigue sus pasos serás cada día menos abogado. Hay que impulsar la lectura. Eso nos permite hacer citas correctas nos permite evitar cualquier indicio y cuestionamiento del plájido porque hacemos citas correctas. Hay que enseñarle a nuestros estudiantes los que somos catedráticos les enseñamos a nuestros estudiantes a usar sus fuentes de información correcta porque hay que promover la lectura. Pero también debo decirles que cuando me reuní con la Asociación de Estudiantes de Derecho del Perú surgió una iniciativa y que esa iniciativa la estamos plasmando en un proyecto de ley que hemos presentado al Consejo de Ministros que es instituir el 5 de junio el Día de los Estudiantes de Derecho del Perú en honor al natalicio de María Trindad Enríquez. Y creo que eso tenemos que impulsarlo juntos y inmediatamente lo trabajaremos en la exposición de motivos que estamos realizando y lo estaremos presentando al Consejo de Ministros para que luego sea trasladado al Congreso de la República. Creo que todos los peruanos estarían orgullosos de que se instituya el 5 de junio esta fecha en honor por el natalicio de María Trindad Enríquez que todos aquí saben y reconocen su vanilla. Por estas razones quiero dar por inaugurada esta feria internacional extendiéndoles un fuerte abrazo a todos y comprometiéndolos a seguir participando de estos eventos. Esto demuestra que en nuestro país los abogados pueden aportar al desarrollo académico al desarrollo cultural al desarrollo literario porque el derecho siempre se ha mezclado con arte con cultura con poesía y siempre hemos tenido en nuestro foro grandes abogados que se han dedicado a la cultura y a la literatura y eso también debemos rescatarlo hemos terminado hace poco el concurso nacional de litigación moral que lo hacemos todos los años en el ministerio de justicia y vamos a ir impulsando otros concursos de artículos de exposiciones pero creo que eso lo vamos a planificar bien con la asociación de estudiantes de derecho del Perú con quienes pronto vamos a firmar también un convenio y con el doctor Romay con quien ya tenemos uno suscrito para poder impulsar estas actividades estimado alcalde muchas gracias gracias por la hospitalidad y gracias a todos por siempre participar de estos eventos que nos llenan de emoción y también de orgullo damos formalmente por inaugurar esta feria y sé que vendrán muchas otras y que crecerá el espíritu y el esfuerzo para que estén en todas las regiones del país muchas gracias que continúe el trabajo de parte de todas las instituciones públicas y privadas que están a cargo de llevar adelante y hacer crecer el tema jurídico en nuestro país